Esta chica entrena como ser asistente de un cirujano doctor, señores. ¿Será verdad que con esto ella va a convencer para que le den este trabajo? ¿Qué ustedes creen de eso, señores? Señores, miren, esta misma práctica tienen que hacer, este mismo ejercicio. Tienen que practicarlo las mujeres que trabajan en casa de familia también. Para que no se cansen cuando estén trabajando en la casa de familia. Mujeres, atención mujeres que trabajan en casa de familia. Aprendan estas posiciones. Miren, estas posiciones es muy importante para su empleo de casa de familia. Ustedes tienen que doblarse a sí mismos y practicar eso para que su jefe se sienta muy contento con ustedes. ¿Qué ustedes opinan, señores, de estas posiciones que esta mujer está practicando?